Bienvenidos a este canal Noticias al Día. Vamos con informaciones de últimos momentos, de última hora. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones. El Kremlin advierte el peligro de aplicar el acuerdo del grano sin ellos. A pesar de la salida de los rusos, Turquía ha decidido mantener el acuerdo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. La implementación del acuerdo de exportación de grano en los puertos ucranianos tras el abandono de Rusia es arriesgado y peligroso, advirtió este lunes el Kremlin. Cuando Rusia habla de la imposibilidad de garantizar la seguridad de la navegación en estas zonas, de acuerdo de este tipo, es poco factible y adquiere un carácter mucho más arriesgado, peligroso y sin garantías, dijo el portavoz de la presidencia rusa. El presidente turco manifestó horas antes el compromiso de su país para mantener el acuerdo de exportación de grano desde Ucrania, pese a la salida del mismo de Rusia. Aunque Rusia tiene dudas al respecto, porque no se le dan las mismas facilidades, seguiremos esforzándonos para servir a la humanidad. Señaló el presidente de Turquía que junto a Ucrania, Rusia y las Naciones Unidas participan en el acuerdo que desde el pasado verano ha permitido mover 9,5 millones de toneladas de grano y otros alimentos. Al ser preguntado sobre la postura de Ákara, el portavoz del Kremlin respondió que Rusia continúa los contactos con la parte turca por los canales diplomáticos y de otras instituciones. En cuanto a las condiciones para el regreso de Moscú, el pacto, Peskov dijo que se trata de un asunto complicado. Les diré solo que los contactos continúan, insistió durante su rueda de prensa diaria. Asimismo, aseguró que fueron las acciones de la parte ucraniana en alusión a la arremetida con drones contra buques de la Armada rusa en Sevasput, Crimea, las que pusieron en entredicho el acuerdo. En otro automóvil, un soldado ruso está inclinado. Hoy lo pondrán en libertad como parte de un intercambio más grande en el que 10 ucranianos ya fueron liberados. Los legisladores hablan con los funcionarios para repasar el plan una vez más. Se prepara una bandera blanca improvisada para el momento del traslado. Y vamos de nuevo, esta vez a tierra de nadie. Ambos lados han acordado un extraordinario alto el fuego de dos horas y el tiempo es esencial. Así que acabamos de llegar al punto de encuentro. Ahora están esperando que los rusos lleguen con el cuerpo. Un equipo de investigadores forenses se prepara para la tarea que viene. Esto es lo más lejos que tenemos permitido llegar. La entrega real ocurrirá justo más allá de la colina. Esperando que regresen, es increíblemente silencioso. Solo los más valientes se atreven a salir por estos lugares. Alguien del equipo de transferencia captura el momento en el que el cuerpo de Joshua Jones es devuelto a territorio ucraniano mientras las tropas rusas miran. Para Kovalev y Trujín es el momento que han estado esperando. Jones está ahora un paso más cerca de ser devuelto a su familia. De regreso en el automóvil nos muestran sus artículos personales. Este es su crucifijo personal que llevaba puesto. Él era una persona muy religiosa. ¿Cuál es tu sentimiento en este momento? Ha estado trabajando en eso durante mucho tiempo para intentar que Joshua Jones vuelva a su familia. Nuestro sentimiento es que estamos orgullosos de nuestro país, de nuestro equipo. Estamos orgullosos del presidente. Y estamos orgullosos de que estamos salvando vidas porque sabe cuando, incluso cuando alguien se está muriendo, su familia sigue viviendo y no pueden vivir normalmente si saben que no tienen un lugar donde ir por su hijo. Gracias a sus esfuerzos, la madre de Joshua, místico Seth, en Tennessee, pronto tendrá la oportunidad de despedirse de su hijo. Joshua era un soldado, era un soldado nato. Recibió su nombre por la batalla de Jericó y demostró que estuvo a la altura de su nombre con tanta valentía. Y siento que el peso del mundo me lo ha quitado. Un nombre y una vida que serán recordados incluso a medio mundo de distancia. Clarissa War, CNN, Saporilla, Ucrania. No se sabe, no entiendo. Oficiales decidieron. Pero lo que no es en serio. Nunca vamos a protegerse. Hay mucho. Y todos los enemigos de armada, no avec nadie. para andré fue la más dura de las despedidas te amo le dice él a sus hijas mientras se prepara para nadar por su vida papá se va pregunta una si le responde él el joven médico del sur de belarús acaba de conducir a su familia por el país desde su casa cercana a la frontera ucraniana luego andré nadó al resguardo de la lituania vecina huyendo de una guerra que no era la suya escapó con radiografías de algunos de los soldados rusos que él trató al comenzar la guerra los fantasmas de la maquinaria de guerra de vladimir putin yo quería contar sus historias me llevé algunas pruebas para confirmarlo lo que me llevé podría hacerme responsable pueden acusarme de espionaje con el estado del ejército ruso sus derrotas y sus bajas siendo un secreto muy resguardado estas imágenes son un vistazo inusual para la catastrófica invasión rusa el 24 de febrero el primer día de la guerra las fuerzas rusas aterrizaron en este aeropuerto en las afueras de kiev la lucha que le siguió fue brutal las contraofensivas ucranianas infligieron bajas devastadoras a los paracaidistas muchos terminaron en el hospital de la ciudad de masir en el sur de belarús muchos tenían heridas explosiones caderas y rostros heridos laceraciones en el torso heridas en la cabeza y cerebrales varios tenían heridas en sus mandíbulas andré dice que muchas de las heridas que trató eran consistentes con soldados que sufrían un poder de fuego inesperado y caótico vieron muchas explosiones y ni siquiera podían ver quiénes les disparaban algunos de ellos nos dijeron que habían pasado por un infierno no se esperaban lo que les aguardaba en ucrania creían que iban por simulacros militares estaban principalmente enojados con el comandante que los había engañado la mayoría ya estaban resignados a su nueva realidad perdiendo un dedo o una pierna los camiones usados para transportar a los heridos fueron mostrados en ese entonces en las redes sociales andré dice que llegaron de noche trayendo 30 soldados en el segundo día de la guerra 90 el tercer día vinieron de borobianca algunos de ostomel y otros de bucha un número fue escrito en la frente de cada uno para dirigirlos al departamento adecuado al menos los que fueron ingresados tenían una buena posibilidad de sobrevivir había uno al que le faltaba toda su mandíbula inferior él sólo se quejaba de que no había comido ni bebido nada por tres días pero los soldados seguían llegando andré dice que unos 40 por día en promedio las heridas eran más fáciles de recordar para él que los nombres pero uno en particular si sobresale una de las narrativas al comienzo de la guerra era sobre la pérdida de varios comandantes del lado ruso varios terminaron en el hospital del distrito moser si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día